Gente, el día de hoy se anunciaron las 15 jerseys más vendidas de todo el mundo de la NBA y también se anunciaron los 10 equipos más populares en cuanto a jerseys vendidas. Este es el tuit de John Clark. Estos son los equipos que más jerseys han vendido. Lakers, Nets, Warriors, Boston, Philadelphia, Miami, Chicago, Dallas, Toronto, Milwaukee Bucks. Es interesante cómo no está Nueva York. Interesante que Philadelphia esté en quinto lugar. El tuit de John Clark es O sea, no tienen a ningún solo jugador en el top 15 de jerseys más vendidas. Me parece bastante raro, bastante curioso. No hay nada que me sorprenda mucho aquí. Tal vez Toronto me sorprende un poco el hecho de que Toronto esté en el top 10. Milwaukee también me sorprende un poco. Fuera de ahí, la verdad, no hay nada que me sorprenda. Creo que estos son los grandes mercados de la NBA. Creo que no faltan ninguno más que los Knicks. Pero fuera de ahí, Chicago, incluso aunque no esté tan bien, sé que están peleando por los playoffs, pero no es un gran equipo y está en séptimo lugar. Eso es lo que hace que tengas posiblemente el mejor jugador de la historia en su momento. Miami tampoco está en una buena situación en este momento, pero bien de llegar a las finales, los últimos años les ha ido bien. Así que entiendo por qué estos son los 10 equipos que más venden en toda la NBA. Simplemente me sorprende un poco que no estén los Knicks. Y estos son los jugadores que más jerseys venden. Número 1, LeBron James. ¿A quién les sorprende esto? O sea, LeBron James puede estar promediando 12 puntos y aún así va a ser la jersey más vendida. ¿Por qué? Porque posiblemente es el mejor jugador de toda la historia. Número 1 y número 2 es una jersey de los Lakers. Los Lakers son el que más venden. Aquí lo vemos claramente. Combinación, LeBron y Lakers va a ser muy difícil de batir. Número 2, Luka Doncic. ¡Wow! ¿Tercer año? No. Este es el tercer año en la carrera de Luka Doncic y ya es el segundo jugador con más jerseys vendidas en todo el mundo. Este tipo es especial. Este tipo va más allá de que es un gran jugador de básquet. Es carismático a morir. ¿Saben qué creo que es la razón por la cual Luka Doncic esté tan arriba? ¿Qué te identificas con él? No es tan habilidoso en cuanto a lo físico. No tiene muchos atributos físicos. Es sumamente inteligente y es sumamente habilidoso. Creo que por eso Luka y por el hecho de que es europeo y tiene a todo un continente, tiene a dos países apoyándolo. Entonces, y por esa misma razón creo que Luka está en segundo. Kevin Durant, el número 3. Tampoco me sorprende mucho. Posiblemente sin lesiones sería el mejor jugador del mundo en este momento. Curry. Me sorprende que esté tan bajo Curry. Me sorprende que Curry esté por abajo de Kevin Durant en este momento. Creo que tal vez tenga que ver con el hecho de que Kevin Durant esté apenas jugando con los Nets. Que los Nets son algo interesante en este momento. Creo que va por ahí. Pero en otros años, Curry ha sido el 1 o el 2 junto con LeBron James. Me sorprende un poco que Curry esté abajo con la gran temporada que ha estado teniendo. Yannis me parece bien el lugar en el que está, quinto lugar. Algo así me esperaría. Kyrie Irving, número 6. Bien por Kyrie. Igual, está en los Nets. Es un jugador sumamente divertido. Entendible que esté en número 6. Número 7, Anthony Davis. 8, Jason Tatum. James Harden, número 9. Están en los Nets. Interesante. Zion Williamson, número 10 de los Pelicans. Ojo, ojo. Yo creo que Zion no vuelve a bajar. Si Zion Williamson se mantiene sano, no baja del top 10. Y cuidado que no sea top 1, top 2, top 3. Cuidado con Zion. Jimmy Balder, número 11. Miami Heat. Damian Lillard, Blazers. Qué injusto es la vida para Lillard. Si Damian Lillard, y esto lo estaba comentando Stephen A. Smith hace unos días, me encantaría que Damian Lillard estuviera en otro mercado. Si Damian Lillard estuviese en otro mercado, posiblemente entraría en el top 5. Así de bueno es Damian Lillard. Pero seamos realistas. ¿Quién, por ejemplo, en México va a comprar una jersey? De los Blazers. Muy poca gente. Los que sean muy fans de Lillard. Si estuvieran en unos Nets, en unos Warriors, en unos Lakers, en unos Knicks, en un mercado grande, creo que hubiese más gente comprando la jersey de Damian Lillard. Kawhi Leonard, Clippers, repito. Aquí creo que es una combinación de que no le ayuda mucho su actitud. No que tenga una mala actitud, sino que no es muy carismático. Kawhi casi no habla. Y aparte el equipo, los Clippers, que el año pasado estuvieron de moda, estuvieron de moda, pero este año no tanto. Y la verdad es que quién va a comprar una jersey de los Clippers, seamos honestos. Trey Young, de los Atlanta Hawks. Otra de esas jerseys que yo diría, una jersey de los Atlanta Hawks, poca gente la compraría, pero volvemos a lo mismo. Trey Young, que es uno de los jugadores más electrizantes de toda la liga. Russell Westbrook, de los Washington Wizards. Esto me sorprende un poco. O sea, ¿quién compraría una jersey de Westbrook en los Wizards? Me parece que es un proyecto que está fracasando. No terriblemente, pero no ha sido un éxito. Me parece un poco raro que esté ahí Trey Young. Y vi este tuit de Sergio Andrés, de Drafteados. Camisetas más vendidas de jugadores y equipos en esta temporada. Uno, ya lo sabemos, pero Donchick es una superestrella bestial a nivel mundial totalmente. O sea, no nomás es en México, no nomás es en España. También es en Estados Unidos. Muchos niños quieren ser el nuevo Luka Donchick. Imagino que la Melo no va a tardar mucho en colarse en esa lista. La Melo Ball, en los siguientes resultados de las 10 sistemas vendidas, va a aparecer en el top 10. Estoy seguro. La Melo Ball va a aparecer en ese top 10 porque es tan entretenido. El nombre Ball pesa mucho. El apellido Ball pesa muchísimo. Es carismático y es un gran jugador. Coincido completamente con Sergio Andrés. Y tercero, ¿dónde están los Knicks? Lo habíamos comentado ya. No están los New York Knicks ni en la lista de los jugadores. Ningún jugador ni el equipo en sí. Y ojo, ¿por qué será esta razón? ¿Cuál será la razón de que los Knicks no estén si están teniendo una buena temporada y son los Knicks? Muy sencillo, no tienen a alguien que venda jerseys. Julius Randle está teniendo un temporadón increíble lo de Julius Randle. Pero no es ese tipo que te va a vender jerseys. No es alguien, no es un jugador que un niño va a ver y va a decir, wow, quiero ser como Julius Randle. No va a pasar eso. Todos los jugadores que estamos mencionando, o la mayoría, son jugadores muy entretenidos de ver y jugadores que normalmente los niños tratarían de copiar su juego en base a ellos. Westbrook, muy electrizante. Trae Young, lo mismo. Kawaii, no tanto, pero es Kawaii. Jimmy Butler, también no tanto, pero es Jimmy Butler. Y es de Miami. Damian Lillard, sin duda. Zion, sin duda. Harden, sin duda. Tatum, también sin duda. Davis, creo que es un jugador que no llama tanto la atención en el aspecto de que te identifiques con él. Pero es Anthony Davis y está en los Lakers. Kyrie Irving, todo el mundo quiere jugar como Kyrie Irving. Y los Nets están calientes en el mercado. Giannis es dos veces el MVP de la temporada. Creo que por eso es la razón. Curry, Durant, Donchick, todos están muy claros, pero estoy seguro que con otro nombre los Knicks tendrían a alguien ahí. Y que la Melo Ball va a estar muy pronto en esta lista. No sé, me pareció interesante esto de las jerseys. Es algo a lo cual siempre trato de ver con profundidad y siempre trato de cubrirlo. Déjenme aquí en los comentarios qué le pareció a ustedes esta lista. ¿Quién se quedó fuera? ¿Qué equipo se quedó fuera? ¿A quién tratarías de sacar? ¿Quién crees que entre a futuro? Todo eso lo quiero saber ahí en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Gente, dejen su like. Suscríbanse. Denle a la campanita para que se les avise cuando hay un nuevo video. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.